Con la finalidad de invitar a los servidores públicos, estudiantes universitarios con carreras enfocadas a la gestión pública, esta mañana la Municipalidad Provincial de San Martín, en una alianza estratégica con Servir, Escuela Nacional de Administración Pública, lanzaron en Tarapoto el aula regional. Dante Mendoza Antonioli, director de ENAP, señaló que este programa busca mejorar la capacidad a los servidores públicos. Sí, estamos viniendo a dar inicio a las actividades del aula regional San Martín, que es parte de una estrategia de la Escuela Nacional de Administración Pública para mejorar las competencias y desarrollar capacidades y habilidades de los servidores públicos de todo el país. ¿De qué manera en todo caso se va a desarrollar en la ciudad de Tarapoto y de qué fechas comenzará esta actividad? La actividad comienza hoy. La ventaja es que es una actividad permanente, va a tener actividades virtuales permanentemente y va a tener actividades físicas cada dos meses. Por ejemplo, hoy día estamos inaugurando de manera virtual el curso de estructura y funcionamiento del Estado que va a estar abierto no solamente a los servidores públicos de la región, sino en general a cualquier persona, cualquier ciudadano de aquí de la región que quiera involucrarse también en la gestión pública y prepararse además para poder desarrollar servicio civil en algún momento de sus vidas. ¿En qué momento, señor Mendoza, se decide venir a Tarapoto, a la región San Martín para irnos? Bueno, esto es importante, es una actividad pública, ¿no? Lo que estamos haciendo se está haciendo en todo el país. Estamos comenzando por las regiones en donde hemos tenido una conjunción de voluntades. Vale decir, hay un gobierno regional que quiere que vengamos, hay una municipalidad provincial que quiere que vengamos, hay una universidad nacional que quiere que vengamos y hay el apoyo invalorable de la cooperación técnica internacional. En el caso de la región San Martín, específicamente la cooperación suiza nos ha permitido poder estar acá con ustedes al inicio prácticamente de todas las regiones del país. Asimismo, el director de la Escuela Nacional de Administración Pública indicó que las entidades públicas ahora se vienen utilizando malos aplicativos del internet. En realidad la tecnología es algo a lo que no debemos de tener miedo, es algo que ya está con nosotros, o sea, el telefonito celular que todos manejamos tiene una capacidad de procesamiento de datos y una capacidad de poder dar servicios increíble, que es lo que tiene que hacer la administración pública, generar los programas, los apps, y eso es inteligencia, eso es capacidad. Con los propios equipos de la municipalidad, por ejemplo acá que nos está albergando en esta oportunidad, podrías con la debida capacitación ellos mismos desarrollar un app que le permita al ciudadano de San Martín, al ciudadano de Tarapoto, de Moyo Bamba, fácilmente desde su propio teléfono celular entrar en contacto con la municipalidad, hacer consultas, hacer los trámites más generales, de modo tal de que no tengan que estar pues trasladándose a algún lugar y puedan hacer todo desde su propio aparato telefónico. Finalmente, Mendoza Antonioli realizó la invitación a las personas que desean participar de esta importante capacitación. Pero una presencia permanente también entenderán que es un tema que el presupuesto público así nomás no lo puede costear, entonces lo estamos haciendo utilizando la tecnología, a través de estas plataformas virtuales a las que todo el mundo puede tener acceso y lo único que tiene que hacer es inscribirse, tener la voluntad de poder entrar y poderlo hacer y la parte del apoyo metodológico, la asesoría metodológica la estamos dando nosotros de una manera muy fuerte y muy estrecha. Finalmente, su invitación a las personas que desean participar en este evento, ¿dónde se va a realizar y a partir de qué hora? Sí, hoy día y mañana vamos a estar en la Universidad Nacional de San Martín, desde las 5 de la tarde con tres talleres. Uno en Derecho Administrativo, los cambios que han habido en la administración pública, otro en Gestión de Procesos, cómo hacer para no identificarnos como una isla dentro de una institución, sino como parte de un proceso más grande que puede llegar a dar un mejor servicio al ciudadano y otro es gestión del conocimiento.